Hola, mi nombre es Ricardo Mancilla y yo soy el coordinador del Seminario de Economía y Complejidad, una actividad académica que realiza el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, cuyo objetivo fundamental es acercar a los científicos sociales, en particular a los economistas, a los métodos de la teoría de los sistemas complejos en los problemas relacionados con estas áreas. Este seminario se va a desarrollar todos los martes a partir del día 28 de agosto en el piso 10, en el CISAM, aquí en la Torre 2 de Humanidad, en el anfiteatro del CISAM. Quedan todos cordialmente invitados a asistir.